Ya llegó alguien Llegaron los primeros invitados a las 5.50 La comida es a las 6 Ya llegaron mis abuelos postizos Justamente terminé de cocinar a tiempo Nancy nos está enseñando su álbum de niña Y de cuando estaba joven Ay, wow, estaba bien bonita Bueno, todavía está, pero miren Claramente aquí se ve que ella tenía una vida normal Una vida, pues, feliz Y poco a poco, tras años, se fue apagando su luz Pero miren, ay Ay, la era estaba bien nalgona y piernuda Van a probar la comida A ver cómo quedó Comida mexicana Mr. David Actúa muy bien, Mr. David Oh, very good Very spicy No, it's just right It's great It's not Good again, Jessica Good again It's good, Mr. David It's great You like spicy? Oh, I love it Ok Now you are Mexican too Very good Pues yo ya voy a comer Porque si me malpaso Después ahí me ando desmayando Yo ya sé que mis invitados Van a llegar dos horas tarde Mr. David Show me how to smoke Solo estoy jugando I'm just kidding, Mr. David No, I'm just kidding No, I'm just kidding Nice to meet you How do you say that? Mucho gusto Mucho gusto, ¿sí? Mucho gusto De conocerte What she said Regina Oh, her name Regina Regina, ok I can remember that Regina, ok Nice to meet you The G is Regina Regina Junior La abuelita de Tommy Su tía y su prima Van llegando de México Bueno, llegaron ayer Este, ya están comiendo por acá Yo muy feliz de celebrar Los cuatro años Que tengo por acá En los United Los cuatro años Que tengo de rejuntada Con Tommy Ya llegó mi suegro Ah, canijo Se trajo las sillas Es que no tenemos Tantas sillas Y pues es un convivio Familiar Pequeño Algo sencillo Pero muy a gusto Trajeron pastel Pues ya lo voy a partir Yo sé que muchos de ustedes Tienen 15, 20 años 30 años Por acá en los United Y les mando un abrazo Porque acá es muy bonito Pero también muchos Tienen que dejar A sus familiares Para brindarles Algo mejor Y salud Por todas las personas Que han tenido que dejar Su país Ánimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un más año Y un más ¡Un más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salud a todos! ¡Salud! ¡Hora para el dedillo! ¡Hora para el dedillo! Ya se nos va Nancy Y Mr. David ¡Ah! Mr. David Va a ir a dejar a Nancy No se quería ir Apenas estaba poniendo El ambiente Pero le hablaron Que se tenía que ir Porque se iban a bañar A su casa ¡Hora para el dedillo! ¡Mandan saludos! ¡Exactamente!